¿Quién empieza? Yo. ¿Cómo? Empezamos los que jugamos en el mismo equipo. No, mejor empiezan los que jugamos con el número 14. Empezamos los zurdos. No, abuelo, somos derechos. Empezamos los que tenemos el mismo apodo. Empezamos los de Alcázar. O mejor, los que llevamos el apellido Hernández. Mejor empezamos los que le metimos un gol a Francia en un mundial. Van a empezar los que me hacían todo lo que sé de fútbol. Cada generación ayuda a que la siguiente lo haga mejor. A nosotros también cada cliente nos inspira. Por eso innovamos con los primeros préstamos, la primera tarjeta de crédito, el primer cajero, la primera banca móvil y mucho más. ¿Saben cuántos tipos tengo en Banamix? Mi papá me llevaba desde chiquito.